Había una vez un lobo que estaba muy, muy solo y no tenía amigos. Pero un día conocí a una niña llamada Caperucita Roja. ¿Conoció a una niña llamada Caperucita Roja? ¿Dónde la conoció? En el bosque. ¿En el bosque? ¿Y qué hicieron juntos? Rejuntaron flores, se subieron al parque, jugaron con la pelota. Ah, eran amigos, no era un lobo feroz, eran amigos. ¿Qué hicieron? Después le dijo a Caperucita adiós, le tengo que ir a casa, mañana nos vemos. ¿Y Caperucita a dónde lo invitó a hacer qué cosa? Una pijamada. ¿Lo invitó a hacer una pijamada? ¿En dónde? En su casa. Buenísimo, entonces el lobo fue a hacer la pijamada. Con su amiga. Con su amiga Caperucita. Y su papá le dijo que no. ¿No? ¿Quién? ¿El papá de Caperucita? ¿Le dijo que no o el papá del lobo? El papá de Caperucita. ¡Uy! ¿Entonces? Porque ya lo conocía el lobo. Lo hizo igual. ¿Lo hizo igual? Sí. Ah, ¿pero en dónde? ¿En la casa de la abuela? En el bosque. Ah, una pijamada en el bosque. ¿Con una carpa? Sí. ¿Y qué más? Y se divirtieron mucho. Y se divirtieron mucho. Mira, buenísimo. Fueron felices. Y comieron siempre. ¿El colorín colorado? ¡El tecato se ha terminado! ¡Adiós! ¡Adiós!